...que se hacen figurar por todos los medios de internet. La verdad es un placer. Un placer. Por favor, gracias por invitarme. Señores, vamos a terminar con la comida rica. En esta tarde que hemos tocado distintos temas... Permiso, señores. Me quedé con tu pregunta, Orsi, porque es la persona más escéptica del panel. Por eso quería que preguntara, pero la próxima. La próxima será. ¡El olorocito que tiene! Falta, falta el toque final. ¡Claro, la salsa de mango! Pero ya está, mirá las papas que son buenísimas. Mirá qué lindo que es preparar un plato. No, no te cuesta nada. Pone la papa ordenada. Mirá, y ya tenés ganas como de comer esta flor. Ahora, ahora, hacemos así. Me gustó. Iniciamos. Recolamos. Mango, cebollita. Una cebolla, un mango en cubos. Sí. Un chorro de vinagre. Vinagre y agua. Sí, y azúcar. Azúcar también, para sacar la acidez. Un poco de aceite. Bien. Ahí va. Esto. Ay, que te hago, eh. Que te hago una salsa así este fin de semana. Guau. Y aparte, 15 minutos, menos, 10 minutos. Vamos a sacar esto un cachito así. Sí, perfecto. Para ensuciar. Y lo que podemos hacer para que lo colamos un poquito. Vení por acá. Sí, ahí hay algo. Esperá, y con la cucharita. Vamos con esta. Sí. Hay que ver si pasa. Si no pasa, la ponemos en el cielo. Va a pasar, va a pasar. Confía. No, le falta. Ahí va. ¿Viste paso? Gustavo, te lo pido por favor, eh. Te mando a Morgan. Por la energía. Tal cual. Mirá, mirá cómo pasa. La idea es que... ¡Qué vecino! Pero a mí me gusta también con purecito, eh. O sea, que no pasa nada así. Podés hacerlo con una especie de purecito también. No, con esto, con esto, digo. Con esto, el purecito. Por eso. ¿Qué quiero decir? ¿Agregarle la pulpita esa? Claro. Mirá, ahí te quedó como más. Chicos, a mí nunca me sacas una buena salsa. Pará, pará. Vamos a ponerle un poquito más. Y esta la vamos a poner acá para que quede como... Claro, que tenga un color. Que tenga un poco de color. Exacto. Dame, dame un poquito. ¿Qué más? Haga. Chicos, chicos. Muy bien. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Eso es una bomba. Ay, ya, Dios mío, ¿por qué se me va? No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Sí, ahí va, ahí va, a poquito, chicos, paciencia. Es paciencia, es paciencia. Hola, vamos a... No pasa el mango. Lo vamos a triturar un poco más. No, sí, pero quizás es mi colador que hace un poco finito, pero... Es un colador de té este que me trajo, Alberto. Es un colador, claro. Mirá, ahí está. Pero va bien, va bien. Eh, mirá, ahí te puse toda la... Mirá. Bien, ya está. Listo, chicos, abajo. La mano, la mano. Ahora lo ponemos, mirá. ¡Aberto, amigo! Mirá. Está bien. Bien, tenemos listo para mostrar el plato, entonces, para ver con el tenedor a aquel lado. Mirá. Y acá. Mirá, fácil. Rapidísimo, Luis. Y barato. ¿Cuánto salió el plato? Y más o menos 60 pesos. ¿60 pesos? ¿Dónde comés por 60 pesos en una ensalada? No, 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 claro. Es una comida que en un restaurante saldría unos 150, 100... Sí, te iba a decir 130, 150, depende del restaurante. No, y si es mango, más caro. Claro. Por ahí te le hacen... Porque era importada la fruta. Exacto. Así que nada, mirá. Fácil, rico y bueno y barato. Y con su toque gourmet. Gracias, Agus. Me encantó. Señores, cocinamos, hablamos de energía, hablamos de las cosas importantes que nos suceden y lo importante es que estés vos del otro lado. Gracias, Cinco Asec. Como siempre, expertos textiles que cuidan nuestras preñas. Un gusto tenerlos como siempre. Y señores, abugar y todas las cosas buenas que nos acompañan. Hasta mañana, si los quieren a las 13, se quedan con Vicky y Camilo. Y bailamos. TT23. Dale nomás. Hasta luego. Chao.